este es uno de mis favoritos este es uno de los que es aquí y gracias por llevarme para el hospital de la gente debes conocer mi solución lo que es la mujer mi solución orgullosa papo es que ese fue el primero que yo estaba aquí ese fue el primer disco que grabaste con tu pana Orlando Marí el tipo, el socio que cantaba allá el otro cantante el que me me presentó a Orlando cuando me iba cantando con Sergio González en el sitio donde él trabajaba llamó a Orlando porque no la estaba buscando un cantante porque Orlando tenía chido foliciano entonces ¿quién cantáfico? el hijo es su voz el mío es su voz la respuesta de снимar sí ¿Quién está cantando? Es él. ¿Eso es su voz? Es justo, ¿verdad? Sí. Wow, nene. Wow. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, sí. ¿Tienes que el tono era para otra persona? Sí, era para otro. Y entonces él... Click here. Chamaquito. Te di mi corazón. ¿Cómo entiendes? Él se acomodó ahí, él. Pero en la inspiración, él justo hace. Who the fuck is that? La Honda CRV. So, but he's only singing las inspiraciones? Or he sing the whole thing? The whole, okay. He sang the whole song. Pero no era para él. Era para otro. Era para otro cantante. Eso, ese acomodón, el tono del otro. Oye. Esa es la voz, ¿sabes? ¿Qué significa? Wow. Sí, sí, sí. Sí, socio. Mi socio. Mi orgullosa son. Sin dar una razón. Ahí está, qué bonito. Qué bueno es saber. Eso era mamá y papá para él. Yo aprendí ayer, Mi socio. Mi socio. No, 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 no. Qué malo es querer. Mi socio. Como un mal canzón, Perdí mi corazón. Qué bueno es saber. No, 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 no. La vida entera aprende a querer Me voy a durarte la vida entera La vida entera Pero fíjate, ahí fueron cantantes Primero que yo iba a cantarlo Pero no bregaban con las inspiraciones Porque me votó, el mismo él me votó Y yo metí lo que era esa ahí Y se quedó Un paro Fue civilismo Fue el otro Fue la hora Fue hacer ese número También mira Yo nunca hablo de eso Y yo llegué Y yo Y yo Mujeres como tú Yo la compro en el Tencent Tengo que ir a la Tencent store Imagínate Yo digo que aquello Cuando el arreglo está en largo Hay cantantes Que cuando tu hermano empezó a traer Ya como que están en otra onda Y como que tienen que estar Siguiendo la música completamente Hay cantantes que cantan Y están mirando a ver si las evas mismo Y los otros Porque yo no lo compro Y se los mira a la vez Y está incómodo Lo libre Está esperando que las evas lo llevo La vida entera Aprende a querer La vida entera La vida entera La vida entera Aprende a querer La vida entera Aprende a querer A oler Ya a todo el mundo en la calle Estaba en eso A qué Aprende a qué A oler A oler A oler A oler No va a cambiarlo para leer No a oler Aprende a oler A oler eso que teníamos volando esto quería que lo que está se luciera más cuando yo entraba a cantar yo me lo decía yo no ponía ni los nombres de los cantantes que iban a trabajar con él y yo le dije ponme junto a este chiquito que la gente no fue al nivel para yo sentirme bien brother y y y y